¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Mi vida está más livianita, tengo menos apego, pues más libre. El apego, hermano querido, me encadena, me encadena tantos apegos que hemos tenido. Y ayer los reflexionamos y en la noche empecé a pensar qué apeguitos tengo por ahí y los vamos sacando. Entregándoselo al Señor. Señor, son tus... Es que lo amo, es que lo quiero, es que esto... Señor, oremos por esa persona que me hizo ese regalo, por ese recuerdo que tengo. Señor, llénala de tu amor. Esa es mejor retribución que podemos tener nosotros. Y no ahí mirarlo y a veces estar lleno sucio. No, acordémonos y oremos por ello. Así que vamos a ver hoy día. Vamos a ver hoy día. Ya estamos casi terminando la lista que tenemos aquí, pero ya saben que vamos con otros y cada uno va haciendo. Y compartirlo y reconocer y danos el trabajo. Así como me doy el trabajo de preocuparme de mi exterior, en este tiempo nos estamos preocupando de nuestro interior que vale. Y te vas a dar cuenta que mientras mi interior esté mejor, mi exterior se va a notar mejor. Así que veamos hoy día en Isaías 63, 9. Y este espíritu que está todos los días, yo en la mañana le dije, Espíritu Santo, ven, ayúdame, guíame. Ah, y aquí me está guiando en su lectura. Espíritu Santo, no fue un mensajero ni un enviado, sino él personalmente quien los salvó. Con su amor y su piedad los rescató. Cargó con ellos y los llevó en brazos todos los días del pasado. Palabra de Dios. No mandó a nadie porque a todos los que había mandado lo mataron, no le hicieron caso. Vino él mismo, Dios Padre amoroso, para darnos ese reino, para mostrarnos el camino, para que no nos perdamos. Y ahí viene, él se hace hombre, se asemeja a ti y a mí, se anonada. Para que tú y yo tengamos un camino, para que podamos tener esa ilusión, esa alegría esperanzadora de salir adelante. Que él vino, venció. Conoce tu dolor, conoce tu angustia, conoce tu desesperación. Estuvo ahí en Gepsemaní. Y llegó un momento, oh no papi, hasta aquí llego, chao, no quiero sufrir, no, me voy. Ese era su pensamiento en Gepsemaní. Y cuando vio todo lo que le venía, piensa en mí, piensa en mí, hermano querido, piensa en mí. Y dice, no, si yo llego y quedo hasta aquí, ella se va a perder, él no va a tener ese camino para llegar al reino. Sigo. ¿Y qué dice? Que se haga tu voluntad, Padre amado, y no la mía. Y se levanta y sigue. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y pedirle a él, Señor, ayúdame, porque es difícil. Bueno, y hoy día, esto que creo que nos va a costar, pero un poquito, del yoísmo. Mi yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, puro yo, 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 yo. Que me amen, que me digan lo que yo hago, lo que yo pienso, todo me lo acepten. Y yo aquí estoy, ¿ya? Y no, hermanito querido, el Señor viene a que ese yo desaparezca. Él dice, yo vine a servir, me va a ser servido, ¿ya? Y te pide a ti y a mí lo mismo. Entonces, digámosle, chao al yoísmo. Y que vamos a pedirle que me llene y me enseñe a valorar a los demás. Para ver que los demás también valen, que los demás también son, tienen muchas cualidades. Y son realmente lindos y que realmente merecen ser considerados. Y que yo los ayude, que yo los sirva. Así que, hermanos queridos, hoy fuera mi yo y entra mi servir a los demás. Y subiré por las montañas y volaré por el sol. Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón. Y subiré por las montañas y volaré por el sol. Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón. Cuánto Jesucristo me has amado, que por mí moriste en la cruz. Con mi buen Señor, resucitado, quiero llenarme de tu luz. Y subiré por las montañas y volaré por el sol. Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón. Y subiré por las montañas y volaré por el sol. Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón. Cuánta ternura me has concedido, pobre de mí, si estaba perdido. Oh, mi buen Señor, ¿qué estás esperando? Que cada día yo vaya cambiando. Y subiré, y volaré, y buscaré, me fundiré su corazón. Me fundiré su corazón.